y la hace Santiago Adrián Chambo. Dice, estimado don Antonio, muchísimas gracias a usted y a todo su equipo por su inestimable contribución a la cultura española. Me llamo Santiago, tengo 24 años y soy de Granada. En el piensa y verás del día 30 de abril no pude evitar sentirme identificado con la soledad y los desencuentros de David de 16 años con sus profesores. Antes de conocer su pensamiento, mis frustraciones en el instituto eran otras. El adoctrinamiento y la manipulación histórica de la Junta de Andalucía. Ahora entiendo que son síntomas de otro problema subyacente. Me gustaría pedirle su opinión sobre mi razonamiento y aproximación a una respuesta para la pregunta de David y posteriormente formularle una pregunta relacionada. La pregunta de David es, ¿por qué los que no nos vinculamos a verdades parciales estamos tan marginados? En aquellas sociedades enfrascadas en verdades parciales o lo que es lo mismo en mentiras colectivas, el sector que tiene el poder se sirve del adoctrinamiento para conservar su posición de autoridad. Este adoctrinamiento genera individuos sujetos a la percepción impuesta por el poderoso, infelices cuyos proyectos de vida están sostenidos por la validación de instituciones prescriptivistas. No ven otra opción aparente que el acercamiento a la autoridad para convertirse en esta. Cuando la exposición a la verdad amenaza con deshelar los pilares que apuntaran las pretensiones de la autoridad del infeliz, a este no le queda otra opción que tirar de argumento de autoridad. Tengo un doctorado validado en una institución mentirosa o recurro a las definiciones de una institución prescriptivista de la lengua. No les queda otra. A mi juicio, en sociedades enfrascadas en verdades parciales, aquellos individuos libreprensantes que no se vinculan a la percepción oficial de la realidad u otra opción parcial, se deciden expresamente a transgredir la convención más macabra. La mentira colectiva que da sentido a la vida del infeliz se exponen a tres mecanismos, individuales o colectivos conscientes o inconscientes, ostracismo, censura o exterminio. La verdad altera, escuece y si el ego se deshace de su pretensión de autoridad, tranquiliza. Mi pregunta es, ¿en una España posterior a un periodo de libertad constituyente perdería la RAE su razón de ser? De nuevo, gracias por su tiempo y dedicación. Reciba un cordial saludo, Santiago. Empiezo por contestar a la pregunta. La RAE, es decir, la Real Academia del Rengue Española, nunca ha tenido razón de ser. Nace como copia de la Academia de la Lengua Francesa, de los académicos franceses. Al principio nace con buenas intenciones, pero enseguida está manejada por los politólogos, no hay esa palabra moderna, que manejan la lengua con fines bastardos, con fines políticos. Los diccionarios de la Real Academia, las palabras y vocabularios que incorporan el lenguaje moderno, son malísimos. Y eso empecé por la respuesta. Ahora voy a la pregunta. En primer lugar, te doy mi más sincera, enhorabuena. Tanto como hice con David, el malagueño. La enhorabuena, porque has tenido, como David, no sé si lo recuerdo, creo que sí empezó a él, la habilidad de no emplear las palabras ideologías tan usadas y que la gente cree que sabe lo que son y nadie lo sabe, o casi nadie. Y en lugar de ideología, hablabais de verdades parciales y mentiras colectivas. Es así que es un lenguaje para entender de lo que se habla y saber responder a vuestras preguntas. Querido Santiago Adrián Chambó, enhorabuena, lo repito, y David, os espero, en mi homenaje en Málaga, espero que os acerquéis a mí. Quiero conoceros, quiero estar cerca de vosotros, apoyaros si puedo, porque prometéis una barbaridad, tenéis pensamientos. Vuestra cabeza, ¿qué pensamiento? Vuestra cabeza está libre de la mayoría o de los peores de los prejuicios. Y parece que está hecha para pensar. Vuestra cabeza, enhorabuena, seguir por ese camino. Y es verdad que, además de eso, escribes muy bien. Y me gustaría que escribieras en nuestro diario, porque ya tienen madurez para ser escritor. Toda tu argumentación está maravillosamente escrita. Y la culminación de tu escritura, de tu denuncia y de la demostración palpable de la mendacidad que nos rodea, es cuando dices que toda persona que busque o esté expresando verdades universales, está condenado, bien sea al ostracismo, que puede tener varias dimensiones, a la censura o al exterminio, que es la eliminación. Pues quiero decir que yo he tratado de ser exterminado. A mí han tratado de asesinarme el general Franco, el consejo de ministros de Franco, dos veces. Y luego sufrí un atentado muy grave, un tercer atentado muy grave, que me lesionó un poco, no fue grave la lesión, pero grave. Ostracismo estoy. Yo no tengo vida pública, estoy en el ostracismo. Los periódicos no se atreven a pronunciar mi nombre. Y censura no, es así. No lo tengo, porque para ser censurado, se tiene que haber permitido que te expreses. Y como yo no puedo expresarme más que en medios privados como este, pues eso, ahí evito la censura. Yo no tengo censura. Vivo entre el ostracismo y el exterminio, o el deseo de exterminar. Gracias, espero conocerte. Enhorabuena por tu formulación. Está extraordinaria. Yo no tengo nada que añadir, porque tu razonamiento es maravilloso. Adelante, amigos, hombres, porque sois verdaderos.